Música Me ven los ojos, me está llorando, me está llorando Me ven la charla y dice ese enorme que le está matando Que por la creciera gustar tu llanto todo se me brota Que perdí el cariño cuando más amabas por tanto cancón ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién me da raro que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién me da raro que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza, un camino por la vida Con cuánta silencio, la pena que embarga con otros corazones Y adentro el amor que para ella Nunca va su vida entera Se le ven los ojos, toda la amargura, la noche entera Se le ven los ojos, toda la amargura, la noche entera Que por la creciera gustar tu llanto, todo se me brota Y adentro el cariño cuando más amabas por tanto cancón ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién me da raro que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién me da raro que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¡Hola! ¡Hola! ¿Tuvieron amigos? ¡Esa fue la participación del Bigotes! Bueno, continuamos con el duplicador, compadre Luego del duplicador tenemos dos melodías Que nos han solicitado Que gustan escuchar Pero mientras esto es Y arriba Guanajuato Con esto que dice La casca Ahora le ponemos ahí para el compadre Que la pidió Con la ave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!